Como Juanjá, he expuesto lo que me parecía lo correcto. Cuando parlo con el gobierno de Álvaro, yo dije que el momento de fiestas tenía que cambiar, no voy a entrar en ese debate. A mí solo me sorprenden dos cosas. Ese planteo, pues, un pleno, cuando es inviable modificar nada de lo que está planificado y habiéndole sugerido al Partido Popular que quise conocer lo que era la planificación que estábamos haciendo desde el mes de noviembre para el verano, porque el concepto es el verano, no sabéis si os lo dije, es desconcentrar los actos de los que se formaban siempre en 5-10 y abrir los plomios de julio y agosto. Me sorprende a su vez que los creyentes, ya le hayan dicho, según expresan ustedes aquí en el escrito, que no vendrán, yo también quiero decir que no debemos de aceptar la extorsión como medida. El año pasado no lo han pagado. Condicionan incluso el espacio en donde un ayuntamiento que organiza unas fiestas tiene hasta que pedir permiso para ver si es posible colocar la orquesta. Pero voy a lo principal. Este año, el verano cultural, si ustedes quieren tener la oportunidad de conocerlo, tenemos luego un pleno, hacemos el juego y las preguntas, y probablemente, después del verano del 92, que acabo de visitar ahí un relatorio sesgado, que no tiene nada que ver, el verano del 92 fue el verano de la Expo de Sevilla y de las Olimpíadas de Barcelona. Y la Rueda se inventó el verano cultural. Y tuvimos Milladoilo, San Roque, y eléctricas aceleradas en Barrio de Fátima y un verano magnífico. Este año lo vamos a hacer igual. Probablemente no va a haber más actividades, porque, bueno, no hubo nunca más actividades del arte musical y otro tipo de relaciones, como este, verano, donde, como apuntamos, en el último pleno se descentraliza el verano y solo, mira, está calculado.